cargador solar para celulares tablet y gps el mismo viene provisto con su cable para cargar el dispositivo o para cargar también la batería solar y viene con un llavero de regalo este cargador es de 5000 miliamperes viene con la pantalla solar y del otro lado del panel podemos encontrar una luz de led que se activa poniendo el botón aquí tiene dos intensidades y una tercera que tipo flash acá podemos ver que nos indica el estado de carga de la batería del cargador solar el mismo se carga un 20% con lo que es la energía solar y el 80% restante se recarga con un cargador de celular normal o el dispositivo que uno quiera cargar